Hola amigos, video rápido porque les quiero compartir unas imágenes que me acabo de encontrar o más bien que me mandaron de una línea de juguetitos de Dragon Ball Super para la cadena de comida rápida Burger King ya saben que esto saca en cada cierta temporada una línea de juguetitos ya la han hecho con películas de Marvel, de DC o de caricaturas de otro tipo las últimas colecciones que recuerdo fueron de Mascotas 2 y de Pokémon si mal no recuerdo, pues ahora están lanzando esta de Dragon Ball Super pero está llegando únicamente a Brasil o al menos es el primer país o uno de los primeros a los que está llegando esta pequeña colección así que muy seguramente va a llegar aquí a México después y no estoy asegurando que vaya a llegar sino que pues es muy posible que eso pase a veces así ha pasado con otras colecciones, primero las lanzan en otros países ya sea con Burger King y con McDonald's, llegan a países de Asia o de Sudamérica o algún otro país después van llegando aquí a México, aquí como que van llegando a veces con un poco de retraso, pero bueno se los quise compartir para que le echen un vistazo yo sé que muchos de ustedes si coleccionan estos juguetitos de Burger King y más ahora que van a ser de Dragon Ball Super son cuatro personajes diferentes, obviamente Goku en Super Saiyajin Blue Vegeta también en la misma transformación tenemos a Freezer en su modo Golden y al poderosísimo Jiren en esta línea de juguetes no recuerdo la última colección que sacó Burger King de Dragon Ball me parece que hubo una hace algunos años de Dragon Ball Z y pues ahora nos está lanzando esta de Dragon Ball Super que quizás debió llegar en pleno apogeo de dicha serie o quizás el año pasado con la película de Dragon Ball Super Broly pero no está de mal, las colecciones de Dragon Ball nunca están fuera de tiempo siempre que alguna marca decide sacar algunos promocionales siempre es un éxito, lo vimos apenas con los tazos de Dragon Ball Super o cuando salen de Dragon Ball Z, de Dragon Ball GT a pesar de que dicha serie estuviera en su fin hace ya algunos años pues siguen sacando colecciones obviamente porque estas siempre se encuentran en el gusto del público de todas las edades y bueno amigos esto era lo que les quería compartir la pequeña colección de figuras de Burger King que están lanzando primeramente en Brasil de Dragon Ball Super esperemos que lleguen aquí a México creo que yo si me animaría a comprar algunas o por lo menos una y ustedes pónganme en los comentarios si les gustaría que lleguen aquí a México y se las van a comprar todas recuerden seguirme en mis redes sociales ahí están Facebook, Twitter, Instagram siempre estamos publicando todo el tiempo si alguno de ustedes llegó a este video porque nada más les interesó lo de Burger King o lo de Dragon Ball y son nuevos en el canal aquí hablamos de todo tipo de colecciones aunque casi siempre estamos hablando de promocionales de cine como palomeras, vasos, llaveros y todos esos coleccionables que te venden ahí en las dulcerías de eso es de lo que siempre estamos hablando en este canal aunque de vez en cuando también hablamos de otro tipo de promocionales como esto de Burger King, de McDonald's o como los tazos, camioncitos bimbo todo ese tipo de promos ahora sí, esto es todo nos vemos hasta la siguiente chau chau